Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 Brillante. Brillante. Grande. 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 Banco. 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 Bañera. 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 Aire. Aire. Playa. Playa. Cuenco. Cuenco. Puente. Puente. Acampar. Acampar. Comprar. Comprar. Brillante. Brillante. Grande. Grande. Banco. 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 Plátano Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Otoño 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 Manzana Entre Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Acto A través de A través de A través de A través de Plátano Plátano Bebe Bebe Aeropuerto Aeropuerto Apartamento Apartamento Otoño 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 Acerca de Acerca de Acerca de Acto Acto A través de A través de Tarde 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 Dirección 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 Temeroso 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Años 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 hace todos a lo largo a lo largo a lo largo siempre 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 tarde tarde dirección 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 temeroso temeroso después después otra vez otra vez otra vez años hace hace todos 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 a lo largo a lo largo siempre 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 y y y y y y enojado 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 responder 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 para alguna 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 brazo 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 alrededor 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 llegar 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 como 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 pedir 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 a a a a a a a i y y enojado 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 responder responder alguna 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 brazo 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 alrededor 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 llegar llegar como 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 pedir 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 a a a tía 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 lejos 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 atras 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 malo 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 Bolso 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 Bola 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 Globo 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 Banda 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 Cesta 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 Tía 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 Lejos 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 Atrás Atrás Malo 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 globo banda banda cesta cesta ser ser osso 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 hermoso 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 porque 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 volverse 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 cama 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 se 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 Junto a oso, oso, hermoso, hermoso, porque, porque, volverse. Volverse, cama, cama, empezar, empezar, detrás, detrás. Campana, abajo, junto a, junto a. Entre, 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 entre. Bicicleta. 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 Pájaro. 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 Cumpleaños. 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 Negro. 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 Soplo. Soplo. Azul. 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 Tablero. Tablero Bote 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 Cuerpo 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 Entre Entre Bicicleta Bicicleta Pájaro Pájaro Cumpleaños Cumpleaños Negro Negro Soplo Soplo Azul Tablero 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 Bote 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 Cuerpo 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 Libro 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 Botella 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 Niño 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 Jumpan 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 Descanso. Desayuno. Desayuno. traer 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 hermano 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 marrón 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 cepillo 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 libro libro botella botella niño niño un pan un pan descanso 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 desayuno desayuno traer 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 hermano 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 marrón marrón cepillo 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 construir 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 quemar 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 Autobús Ocupado 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 Pero 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 Mantequilla 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 Botón 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 Por 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 Adiós 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 Calendario Construir Construir Borers Peer Quemar Quemar Autobús. Autobús. Ocupado. Ocupado. Pero. Pero. Mantequilla. Mantequilla. Botón. Botón. Por. Por. Adiós. Adiós. Calendario. Calendario. Pastel. 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 Llamada. 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 Cámara. 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 Techo. 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 Iglesia. 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 Ciudad. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Computadora. 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 Oscuro. 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 Ciervo. 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 Pastel. Pastel. Llamada. Llamada. Cámara. Cámara. Techo. Techo. Iglesia. Iglesia. Ciudad. Ciudad Antes de Antes de Computadora Computadora Oscuro Oscuro Ciervo Ciervo Delfín 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 Conducir 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 Tierra 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 Noche 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 Familia 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 Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Hierba, 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 delfín, delfín, conducir, conducir, tierra, tierra, noche, noche, familia, familia, granja, granja, piso, piso, jardín, jardín, portón, portón, hierba, hierba, tener, 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 grupo, 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 uva, 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 vaso, 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 divertido, 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 amigo, 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 cuidado, 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 llevar, 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 casete, 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 Casete Casete Gato 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 Tener Grupo Grupo Uva Uva Vaso Vaso Divertido Divertido Amigo Amigo Cuidado Cuidado Llevar Llevar Casete Casete Gato Gato Captura 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 Centra 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 Silla 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 Tiza 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 Oportunidad 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 Cambio Barato 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 Queso 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 Pollo 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 Palillo 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 Captura Captura Centrar Centrar Silla Silla Tiza Tiza Oportunidad Oportunidad Cambio Cambio Barato Barato Queso Queso Pollo 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 Palillo Palillo Clase 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 Compañer Compañera de clases Limpiar 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 Subida 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 Reloj 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 Cerrar 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 Ropa 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 Nube 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 Capa 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 Clase 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 Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Limpiar Limpiar Subida 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 Reloj 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 Cerrar Cerrar Ciel Ropa Caltado Cuntos A Nube. Capa. Capa. Café. Café. Acuñar. 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 Frío. 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 Ven. 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 Cocinar. 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 Guay. 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 Dubbo. 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 Esquina. 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 Contar. 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 País. 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 Curso. 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 Acuñar. 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 Arsí. Acuñar. Cocinar Guay Duplo Esquina Esquina Contar Contar País País Curso Curso Prima 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 Cubrir 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 Vaca 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 Lápiz de color 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 Crema. Crema. Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Cortar. 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 Danza. 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 Prima Prima Cubrir Cubrir Vaca Vaca Lápiz de color Lápiz de color Crema Crema Cruzar Cruzar Llorar Llorar Cortina Cortina Cortar 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 Danza Danza Peligroso 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 Fecha Hija 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 Día 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 Muerto 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 Círculo 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 Profundo 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 Escritorio 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 diario peligroso peligroso fecha hija hija día muerto muerto círculo círculo profundo profundo escritorio escritorio marcar marcar diario diario diccionario 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 morir 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 cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Diccionario 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 Morir 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 Cena 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 Sucio 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 Plato 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 Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Beber 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 Sala 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 Tambor 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 Seco 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 Pato 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 Oreja 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 Temprano 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 Este 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 fácil comer comer huevo 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 vacío 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 fin 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 motor 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 disfrutar 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 suficiente temprano este este fácil comer huevo huevo vacío vacío fin fin motor motor disfrutar disfrutar suficiente suficiente borrador 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 cada 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 ejemplo 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 excelente 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 Excitar 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 Excusa 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 Ejercicio 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 Ojo 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 Cara 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 Hecho 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 Borrador Borrador Cada Cada Ejemplo 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 Excelente 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 Excitar 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 excusa excusa ejercicio ejercicio ojo ojo cara cara hecho hecho justa 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 rápido 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 rúspido gordo 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 Famoso 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 Pocos 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 Campo 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 Lucha 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 Llenar 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 Encontrar 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 Multa 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 Justa Justa Rápido Rápido Gordo Gordo Famoso Famoso Pocos Pocos Campo Campo Lucha Lucha Llenar Llenar Encontrar Encontrar Multa Multa Dedo 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 Terminar 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 Fuego Fuego. 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 Pez. 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 Fijar. 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 Bandera. 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 Flor. 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 Volar. 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 Seguir. 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 Comida. 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 Dedo. Dedo. Terminar. Terminar. Fuego. Fuego. Pez. 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 Fijar. Fijar. Bandera. Bandera. Flor. 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 Volar. Seguir. Seguir. Comida. Comida. Tonto. tonto 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 pie 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 para 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 olvidar 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 tenedor 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 gratis 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 padre 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 sensación 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 fresco 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 desde 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 tonto 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 olvidar olvidar cenedor 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 gratis gratis padre 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 sensación 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 blanca imprescrimino In-resum fresco 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 desde 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 from frentes frentes Frente Frente Fruta 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 Completo 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 Juego 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 Amable 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 Obtener 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 Niña 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 Dar 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 Alegre 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 Guante 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 Frente 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 Fruta Fruta Completo Completo Juego Amable Amable Obtener Obtener Niña Niña Dar Dar Alegre Alegre Guante Guante Ir 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 Dios 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 Oro 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 Bueno Bueno Abuela 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 Gris 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 Genial 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 Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 ¿Dios? ¿Dios? Oro Oro Bueno Bueno Abuela Abuela Gris Gris Genial Genial Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 Mano Mano Mano. Mano. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Ocurrir. 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 Feliz. 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 Difícil. 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 Sombrero. 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 Odio. 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 Guitarra. Guitarra. Pelo. 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 Mitad. Mitad. Mano. Mano. Encargarse de. Poder. 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 sombrero odio odio cabeza cabeza oír oír corazón 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 pesado 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 hola 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 ayuda 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 gallina 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 aquí 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 esconder 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 cab cab loco co Corazón. Corazón. Pesado. Pesado. Hola. Hola. Ayuda. Ayuda. Gallina. Gallina. Aquí. Aquí. Esconder. Esconder. Alto. 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 Colina. 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 Casa. 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 Hielo. 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 Isla. 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 Selva. 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 Lago. 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 Mapa. 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 Mañana. 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 Alto. Alto. Colina. Colina. Vacaciones. 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 Casa. Casa. Hielo. Hielo Isla Isla Selva Selva Lago Lago Mapa Mapa Mañana Mañana Montanya 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja Pino 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 Lluvia 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 Pregunta Pregunta Río 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 Rosa 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 Mar 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Río 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 Rosa 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 Mar 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 Enviar 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 Plata 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 Excursionismo 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 Golpear 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 sostener agujero agujero esperanza esperanza manguera 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 caballo 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 caliente 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 enviar enviar plata excursionismo excursionismo golpear golpear sostener sostener agujero agujero esperanza 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 manguera manguera caballo caballo caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 matar 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 Prisa 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 Gerir 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 Yo 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 Pensar 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 Cocina 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 Hora Hora Como Como Cien Cien Hambriento Hambriento Matar Matar Prisa Prisa Gerir Gerir Yo Yo Pensar Pensar Cocina Cocina Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Enfermo 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 En En hen 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 tinta 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 introducir 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 eso 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 trabajo 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 rodilla rodilla cuchillo cuchillo golpe golpe sí sí enfermo enfermo hen hen tinta 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 introducir 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 eso 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 trabajo 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 unirse 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 jugo 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 saltar saltar solo 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 mantener 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 llave 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 patada 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 tipo 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 drey 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 saber unirse 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 jugo jugo saltar 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 solo 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 mantener 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 llave llave ciertamente Saber. Dama. 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 Lámpara. 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 Último. 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 Risa. 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 Dirigir. 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 Hoja. 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 Aprender. 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 Salir. 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 Izquierda. 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 Pierna. 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 Pierna Dama Lámpara Lámpara Último Último Risa Risa Dirigir Dirigir Hoja Hoja Aprender Aprender Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección 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 Dejar 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 Carta 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 Biblioteca 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 Mentira 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 Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Línea 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 León 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 Labio 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 Lección Lección Dejar Dejar Dejar. Carta. Carta. Biblioteca. Biblioteca. Mentira. Mentira. Ligero. Ligero. Me gusta. Me gusta. Línea. Línea. León. León. Labio. Labio. Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño. 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 Vivir. 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 Largo. 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 Mira. 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 Perder. 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 Mucho. 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 Ruidoso. 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 Amor. 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 Lista. 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 Escucha. Escucha. Pequeño. Pequeño. Vivir. 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 Largo. Largo. Mira. Mira. Perder. 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 Mucho. Mucho. Ruidoso. Ruidoso. Amor. Amor Bajo 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 Suerte 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 Almuerzo 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 Correo 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 hombre 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 muchos 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 marzo 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 mercado 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 estado casar 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 import importar 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 bajo bajo Suerte Almuerzo Correo Hombre Hombre Muchos Muchos Marzo Marzo Mercado Mercado Casar Casar Importar Importar Mayo 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 Carne 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 Reunirse 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 Melón Metro 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 Medio 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 Leche 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 Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Mayo Mayo Carne. Carne. Reunirse. Reunirse. Melón. Melón. Metro. Metro. Medio. Medio. Leche. Leche. Millón. Millón. Minuto. Minuto. Espejo. Espejo. Modelo. 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 Dinero. 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 Mono. 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 Mes. Mes. mes mes luna 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 madre 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 boca 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 movimiento 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 dentro 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 música 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 modelo 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 dinero dinero mono 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 mes mes luna 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 Dentro. Música. Música. Debe. 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 Nombre. 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 Estrecho. 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 Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca. 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 Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Debe. Debe. Nombre. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. 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 Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. Nuevo. Noticias. Noticias. Siguiente. Siguiente. Ruido. Siguiente. Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número 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 Enfermera 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 En punto En punto En punto En punto Apagado 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 Petróleo 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 Ruido 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 Nariz Nariz No No Nota 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 Ahora Ahora Número 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 Petróleo Antiguo 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 Una vez Una vez Una vez Solamente 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par Par Pantalones 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 Antigua antiguo una vez una vez solamente solamente abierto afuera terminado terminado página página pintar pintar par pantalones pantalones papel 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 perdón 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 partido 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 pasar 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 paga 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 paz 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 paga pera 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 bolígrafo bolígrafo lápiz 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 l l l l l l l l l Papel. Perdón. Perdón. Partido. Partido. Pasar. Pasar. Paga. Paga. Paz. Paz. Pera. Pera. Bolígrafo. Bolígrafo. Lápiz. Lápiz. Gente. Gente. Recoger. 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 Imagen. 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 Trozo. 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 cerdo alfiler alfiler rosado 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 tubo 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 alfiler 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 avión planta 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 recoger 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 imagen imagen trozo trozo cerdo 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 alfiler 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 rosado rosado alfiler alfiler Javión. Javión. Planta. Planta. Jugar. 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 Placer. 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 Bolsillo. 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 Punto. 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 Policía. 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 Piscina. 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 Pobre. 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 Póster. 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 patata 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 practica 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 jugar jugar placer bolsillo punto punto policía policía piscina piscina pobre pobre póster póster patata 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 práctica práctica presente 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 bonita 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 Impresión 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 Problema 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 Jalar 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 Empujar 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 O O O O Poner 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 Jalan T seen Jalan 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 O Presente, presente. Bonita, bonita. Impresión, impresión. Problema. Problema. Jalar. Empujar. O. O. Poner. Poner. Reina. Reina. Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. 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 Leer. Leer. Listo. 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 Grabar. 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 Recuerda. 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 De. Repetir. 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 Restaurante. Regreso. 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 Arco iris. Arco iris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. Grabar. Rojo. Rojo. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. Restaurante. Regreso. Regreso. Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. Paseo. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Norte. 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 Cinta. 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 Arroz. Arroz. Rico. Rico. Paseo. Paseo. Correcto. Correcto. Anillo. Anillo. La carretera. La carretera. Cohete. Cohete. Rodar. Rodar. Norte. Norte. Habitación 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 Redondo 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 Regla 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Correr 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 Triste 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 Seguro 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 Otro 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 Sal 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 Ensalada 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 Habitación Redondo Regla A menudo Correr Triste Seguro Otro Otro Mismo 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 Arena 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 DECIR 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 Colegio 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 Puntuación 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 Temporada 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 asiento 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 ver 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 vender 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 palo 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 mismo mismo arena arena decir decir colegio 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 puntuación 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 temporada temporada asiento asiento ver asiento ver asiento vender palo palo piedra 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 conjunto 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 enfermos 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 ella 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 canta 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 sentar 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 oveja 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 camisa 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 zapato 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 disparo dispar Conjunto. Enfermos. Enfermos. Ella. Ella. Canta. Canta. Sentar. Sentar. Oveja. Oveja. Camisa. Camisa. Zapato. Zapato. Disparo. Disparo. Tienda. 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 Corto. 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 Diapositiva Hombro Servicio Gritar 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 Espectáculo 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 Ducha 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 Lado 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 Firmar 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 Tienda 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 Corto Corto Diapositiva 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 Hombro 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 Servicio 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 Gritar Gritar Espectáculo Espectáculo Ducha Ducha Lado Lado Firmar Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 espacio 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 tormenta 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 verano 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 pueblo 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 tulipán 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 señor señor hermana hermana tamaño tamaño cielo 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 nieve nieve espacio espacio tormenta 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 verano 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 tulipán tulipán vegetal 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 guerra guerra ventana 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 invierno 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 amarillo 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 Bela 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 Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Vegetal 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 Guerra Guerra Ventana Ventana Invierno 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 Amarillo Amarillo Vela Vela Patinar 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 Falda 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 Dormir 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 Lento 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 Pequeña 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 Oler 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 sonreír fumar 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 así que así que así que así que jabón 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 fútbol 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 calcetín suave 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 algunos 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 pequeños pequeñas oler oler sonreír 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 fumar 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 así que así que así que así que jabón 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 fútbol jambon fútbol jambon jambón jambon suave algunos algunos hijo 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 de vera de vera de vera de vera de vera de vera forma 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 pronto 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 lo siento lo siento lo siento lo siento lo siento sonar 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 Sopa 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 Sur Sur Hablar 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 Velocidad 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 Hijo Hijo Debera Debera Forma Forma Pronto Pronto Lo siento Lo siento Sonar Sonar Sopa 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 Sur 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 Hablar 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 Velocidad Velocidad Deletrear 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 Gastar 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 Cuchara 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 Primavera 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 Cuadrado 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 Escalera 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 Sello 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 Estrella 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 Comienzo 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 Estación 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 Deletrear Deletrear Gastar Gastar Cuchara Cuchara Primavera Primavera Cuadrado Cuadrado Escalera Escalera Sello Sello Estrella Estrella Comienzo Comienzo Estación Estación Permanecer 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 Vapor 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 Paso 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 Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Calle 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 Paso Almacenar 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 Historia 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 Estufa 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 fresa calle calle huelga 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 fuerte 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 estudiar 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 estúpido 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 subterráneo 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 Azúcar 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 Dom 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 Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Huelga Huelga Fuerte Fuerte Estudiar Estudiar Estúpido 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 Azúcar 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 Dom Dom Por supuesto Por supuesto Por supuesto Sorpresa 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 Suéter 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 Dulce Dulce Nadar 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 Oscilación 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 Cambiar 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 Mesa 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 Gusto Gusto Te 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 Enseñar 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 Equipo 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 teléfono 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 dulce dulce nadar nadar oscilación oscilación cambiar cambiar mesa mesa gusto gusto te te enseñar equipo 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 teléfono teléfono viaje 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 televisión 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 Templo 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 Tenis 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 Que 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 Gracias 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 S S S S S Grues Grueso 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 Delgado 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 Cosa 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 Templo Televisión Televisión Templo 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 Tenis Tenis Templo 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 S Grueso Grueso Delgado Delgado Cosa Cosa Sediento 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 Esta 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 Mediante 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 Lanzar 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 Boleto 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 Corbata 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 Tigre 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 Camsado 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 Hoy 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 Sediento Sediento Esta Esta Mediante Mediante Lánzar Lánzar Boleto Boleto Corbata Corbata Tigre Tigre Hasta que Hasta que Camsado 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 Hoy 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 Juntos 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 Tómate Tomate 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 También 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 Diente 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 Parte superior Parte superior Parte superior Parte superior Toque 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 Juguete 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 Entrenar 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 árbol 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 camión 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 juntos juntos tomate tomate también también diente parte superior parte superior toque toque juguete 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 entrenar entrenar árbol árbol camión 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 Giro, 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 dos veces, dos veces, dos veces, dos veces. Paraguas, 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 tío, tío, tío. Tío, debajo, 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 debajo. Entender, entender, entender. Entender, entender. Hasta, hasta, hasta. Hasta, hasta. Arriba. 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 Utilizar. 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 Tratar. 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 Dos veces. Paraguas. Paraguas. Tío. 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 ¿も tiempo? Tío. Tío. Montaño. Convertir. Con�비. Olhando. Los otros. Y назвan. Conárguas. Arriba. Arriba, Arriba, Utilizar, Utilizar, Muy, 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 Visitar, 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 Violín, 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 Espere, 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 Despertar, 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 Caminar, 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 Pared, 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 Querer, 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 Calentar, 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 Lavar, 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 Muy, Muy, Visitar, 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 Violín, 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 Espere, Espere, Despertar, 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 Caminar, 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 Pared, Pared, Querer, querer calentar calentar lavar lavar residuos 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 agua 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 camino 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 nosotros 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 débiles 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 Vestir 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 Clima 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 Semana 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 Bienvenido 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 Bien Bien. 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 Residuos. Residuos. Agua. Agua. Camino. Camino. Nosotros. Nosotros. Débiles. Débiles. Vestir. 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 Clima. Clima. Semana. Semana. Bienvenido. Bienvenido. Bien. Bien. Oeste. 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 Mojado. 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 Mil, 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 mil. Que, que, que. Que, tomar, 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 tomar. ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿Cuál? 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 Blanco. 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 ¿Quién? 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 Mil. Mil. Que. Qué. Tomar. tomar ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? Blanco ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio 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 Será 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 Ganar 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 Viento 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 Entonces 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 Ahí 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 Ellos 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 Mañana Gracias Porque S Ellos Be ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio. Amplio. Será. Será. Ganar. Ganar. Viento. Viento. Entonces. Entonces. Ahí. Ahí. Ellos. 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 Mañana. 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 A la. A la. Con. 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 Mujer. 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 Madera. 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 Palabra. 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 Mundo. 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 Escribir. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Incorrecto. 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 Tú. tú 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 con con mujer mujer preguntarse preguntarse madera madera palabra palabra mundo mundo escribir escribir esta noche esta noche incorrecto incorrecto tú tú joven 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 cero año 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 sí 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 ayer 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 Todavía. Puede. 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 Caramelo. 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 Gorra. 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 Capitán. 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 Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. Todavía. Puede. Puede. Caramelo. Caramelo. Corra. Gorra. Capitán. Capitán. Corra.